Buenas chicos, soy Clor y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os traigo 5 novedades que saldrán próximamente en el juego Como una pedazo de skin de la P90 que está impresionante Además tiene la temática de la nueva incubadora fantasma Pero antes de comenzar deciros que estoy sorteando esta pedazo de tarjeta de Google Play de 50€ Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es lo siguiente Suscribiros al canal, dejar un pedazo de like y seguirme en Instagram Que estamos a puntito de llegar a los 10.000 seguidores Y ahora si chicos, comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí y ahora mismo podéis estar viendo en vuestras pantallas La nueva skin que va a salir en el juego de la P90 Se llama Fantasma y está impresionante Esta es la skin que os decía antes que tiene temática de la nueva incubadora fantasma Y la verdad es que pega un montón Me gustan un montón los colores Este dibujo que tiene así como de nubes Estos colores dorados, negros y blancos Le quedan impresionante a el arma Mirad como se ve con el símbolo de Yin y el Yang Tiene una temática así como japonesa Igual que las skins de la incubadora Y también la podemos estar viendo en la CG15 Que es la pistola, esta última que pusieron Que está bastante chula también La que cargas y disparas También le queda bastante bien a esta arma Pero me gusta mucho más en la P90 Es que en la P90 es impresionante como le queda esta skin Aunque en la CG15 también queda muy bien Sobre todo el mango dorado en la culata Le queda impresionante Y ahora chicos vamos a estar viendo la nueva mochila Que van a incorporar en la incubadora fantasma Que es esta que veis en pantalla Es bastante guay Tiene diferentes niveles Se llama Yin y Yang O sea como el bien y el mal Se llama esta mochila Y mirad el segundo nivel que está bastante guay Están guays todos los niveles Es bastante tecnológica Bastante como diría Innovadora esta mochila Pero me gusta mucho También pega mucho con la temática De la incubadora Es igual que los colores que tiene La skin máxima de la incubadora Que van a poner próximamente Y también tenemos esta caja de muerte Que se llama caja del equilibrio También con el Yin y el Yang Como veis tiene todo mucho que ver Con el bien y el mal Esta nueva incubadora Y las cosas que trae Y la caja también me gusta Pero tampoco mata Me gustan mucho más Los dos ítems que os he enseñado antes Y aquí estamos chicos Os voy a enseñar un poco Las skins de esta nueva incubadora Que ya las enseñé en otro vídeo Pero la verdad es que Si la queréis ver al detalle Tenéis que ver este vídeo Porque por ejemplo Las del personaje masculino No las enseñé Porque no las teníamos aún en el juego Las teníamos en imágenes Y la verdad es que mola bastante Tiene el símbolo del Yin y el Yang El dragón este que enseñé Y la máscara que mola un montón La verdad es que estas skins Me encantan Creo que me gusta más El chico que la chica Y sobre todo En la temática De las auras Estas que le salen por detrás Estas especies de Como humo Que le sale por detrás De la espalda La verdad es que está Muy bien Estas skins De el chico La de la chica No os la enseño Porque ya la enseñé En el vídeo anterior Lo podéis pasar a ver Os lo dejaré por aquí arriba Por si queréis ver este vídeo Y ahora chicos Tenemos aquí En pantalla La nueva mochila Que va a salir Con las skins De vampiro Que está impresionante Me encanta Esta mochila La verdad No sabría deciros Cual me gusta más Si esta O la de la incubadora Pero yo creo Que la de vampiro Está épica Porque si habéis visto Las skins Que también hice un vídeo Que os lo dejaré Por aquí arriba Para que lo veáis De estas skins Están impresionantes Tanto la del chico Como la de la chica Tienen unos detalles Impresionantes Y muy bien Pero que muy bien Hechas están Estas skins La mochila Que podemos decir De esta mochila Pues que está increíble Tiene así como Una forma de murciélago A mi me gusta un montón Sobre todo el nivel 3 Con esa luz Que tiene en medio Y estas alas Que son como de murciélago La verdad Está bastante bien hecha Y le pega mucho A las skins Ya que son vampiros Y los colores También están muy épicos Los colores negros Y rojos Le quedan genial También lleva así Como unos toques De dorado Y queda muy Pero que muy bien Y ahora chicos Tenemos una nueva tabla Que también saldrá Con la temática De los vampiros Que también está increíble Le sale como un aura De murciélagos Así volando Con este humo Raro Que le sale A la tabla Y esa cadavera Con los dientes De vampiro Y está impresionante Pero es que La de adelante Mola mucho más Con el ojo rosa Está increíble Esta tabla Me encanta Y esta es otra tabla Que también saldrá Pero me gusta mucho más La anterior Con el murciélago este Que sale aquí Dibujado Pero es que esta No tiene ni punto de comparación Con la otra Que hemos visto De las cadaveras Así que nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Y que os suscribáis Al canal Si queréis apoyarme Aún más Y además Si queréis divertiros Aún muchísimo más Os dejo un vídeo Por aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!